Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Overwatch Bueno, jugando como diva Hace tiempo que no juego con este personaje y la última vez fue un gameplay en Spanenglish, ¿no? Quiero acordarme de que sí, ¿vale? Quiero acordarme de que sí Compañero Reihard, por favor, protéjame un poquillo Quiero creer que me voy a encontrar una torreta allí de fondo, ¿vale? Quiero creer que me voy a encontrar eso, una torreta de fondo Compañero, compañero, que te siguen, compañero, que te siguen ¿Vale? Cuidado con el geniata enemigo ¿Quién está? Estoy escuchando Atención al geni ese Vale Joder Estuvo pesado No, no lo ha pillado el compañero, pero bueno, no importa mucho No vea que tía, esta, la Mei, esta, joder Esta sabe jugar, ¿eh? Otro de su equipo, no sé, pero ella, ella sabe bastante Ya podéis inmovilizarla La que se va a liar La que se va a liar, por Dios La que se va a liar, por Dios Madre mía, qué combazos acaban de hacer Qué combazos acaban de hacer Inmovilizar más tirar a los dragones Igual a... dos muertos nada más Yo... y otro Poco han sido, ¿vale? Pocos han sido Aún así, dentro de lo que se cabe Estamos puseando a bastante velocidad Así que nada, no hay que quejarse tampoco tanto No, no, no No te voy a disparar, no te preocupes No te voy a disparar, no te preocupes Vale Gracias, para afuera Esta, 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 esta A este hay que tenerle un respeto y un cuidado De alucinar ¡Eh! Se ha puesto ahí arriba, no ve lo dicho Esta tía es una pro de alucinar, ¿eh? Esta tía es una pro de alucinar Cuidado ¡Mierda! Gente, 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 por favor Otra vez Aquí te tenemos ya lista Ahora sí, cariño Ahora sí Ya me fijan yo Muy buena el Reaper este Muy buena Si hubiese sido sin el Reaper Seguramente no le podría haber hecho nada Prácticamente, segura Estoy seguro de eso A ese le queda nada Para morir Y nadie le dispara, ¿no? Lo han curado Se está curando Compañero Que te siguen Y te siguen malas, malas compañías ¿Vale? Te siguen muy malas compañías Otra vez Joder con me, chavales Otra vez Otra vez el combazo de antes No, por favor Otra vez el combo de antes No, por favor Otra vez no Otra vez sí que no Por favor Otra vez sí que no Por favor Oh, gracias Para ustedes Mierda Joder Cómo me ha cazado El colega este Uff Aún así Vamos siete a dos Vamos bien Dentro de lo que se cabe Madre mía Qué flechazo Me ha clavado, ¿no? Hasta saltando incluso Bueno, bien Venga Este arquero no es manco Este arquero no es manco ¿Qué vas? A por mi amigo el Reaper ¿Eh? Este está esperando Tirarme en ganchito Y yo no lo voy a dejar Muy bien Compañero Vale Gracias por la super Vamos a ir por aquí Bien Muy bien Por el Reaper Compañero Joder Se ha hecho unos poquitos Muy bien ahí Una triple Compañera Venga Dale candela Que está muerto Prácticamente Muy bien Cerdito Cerdito Sí, cerdito Termino yo de rematar Prácticamente Bien Bien, bien, bien La verdad es que el equipo enemigo Está aguantando bien Pero nosotros también Lo estamos haciendo bien Dentro de lo que se cabe Gente, gente Que lo tenéis ahí Gente, gente Que lo tenéis ahí Mierda Huelan el dichoso orbe De discordia Menos mal que Cada vez está un poquito Un poquito menos buffado Porque es que vamos Estamos llegando ya a un límite Que es que era una cosa insufrible Muy bien Por el Serif de Locovilla Muy bien Por el Serif de Locovilla Madre mía Están ahí los hermanos locos Mierda Están ahí los ninjas locos Me he cargado a uno Con la pistolita Compañero Por favor Compañero Por favor Como te quiero Serif loco Joder Qué buena Se la ha hecho aquel Joder Qué buena Se la ha hecho aquel Por Dios Me acaban de salvar El culamen De una manera Que es que digo Buf Buf Qué manera de salvarme el culo Vale, gracias Buf Vale, gracias Llevo de esto Bufo Pero yo quiero sacar Va No, va a dar igual Va a dar igual Partida está ganada ya Prácticamente Sí Mierda Mierda Lo saco inmediatamente Se lo han cargado Me interrumpen la racha De más Joder Quedaba por empujar Nada Unos poquillos de metros ¿No? No, ni metros Ni siquiera 14 a 3 En muy poco tiempo Os comento la peña Vale Ahí está el bastión enemigo Está cubriendo ahí de fondo Ahí tenéis Doble nada más Me parece a mí que muy poco Doble nada más Y me parece a mí que es muy poco Cerdito malo Bien Bien, 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 bien Gente, bien, bien, bien Gente, bien, bien, bien Sigan los empujones Sí, sí, sí Tú, tú echa el escudo Tú echa el escudo Vale Muy bien Muy bien Compañero Reaper Joder con el Reaper este Ese es el más loco de aquí Atención a este pesado Para ustedes Bien Otra vez Venga, gente Terminen de empujar Por favor Terminen de empujar Por favor Bien Uff Ya está Bueno Menuda partida ¿Vale? Para hacer ya Tiempo que no juego Con este personaje La verdad Hemos estado bastante Bastante bien ¿Quién será la jugada Estacada? Digo yo que yo ¿No? ¿No? Habrá sido este El del combo Como yo digo Cuando nos han congelado Y me ha tirado el tío el dragón No, pues tampoco Ah, vale En esta jugada ha aparecido yo Fíjense Vale, vale, vale Bien, bien, bien Por el canso este enemigo La verdad es que este tío Una puntería Tiene buena, eh La puntería la tiene buena Joder Menuda jugadilla Que nos ha hecho Menuda jugadilla Que nos ha dado Ha dado Pues nunca mejor dicho Yo le doy Aquí la votación Al amigo dado ¿Vale? También El que ha hecho como Reihard Lo ha hecho bastante Bastante bien ¿Cómo he quedado yo? 21 a 3 Bueno Dentro de lo que se cabe Está bastante bien Veamos la siguiente partida Bueno, gente Pues después de Un primer combate Dentro de lo que se cabe Bueno Y bien abultadillo ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué es lo que sale ahora? Nos toca otra vez Empujar la vagonetilla ¿Y por qué no? ¿Verdad? ¿Y por qué no? ¡Hora del espectáculo! Hora del espectáculo Dice aquí la chiquilla esta Cerdito Que lo hemos visto Van a por ello los compañeros Joder Se han llevado un bombazo De alucinar Por aquí Me dicen no Y creo que me dicen bien Quita, quita, quita Me llevo esto Si no os importa Y si os importa también ¿Vale? Si no os importa Y si os importa también Compañero Bien, bien, bien ahí Compañero Bien ahí Empujo al Genji este Pero Menos disparos Que Tenemos muy malas intenciones Siempre Con respecto a mí Me va a hacer falta Aparte de que me curen Vale Aparte de que me curen Me hace falta que empujen también Joder Hombre Alguien que se pone healer La gente, no sé Tiene una perra pillada A ser un healer Que es que no veas Es impresionante Vale Nuestro compañero Está pillando ahí el objetivo Vale Sigamos ¡Ueh! ¡Mierda! Joder Gente Podéis curar Voy con la compañera Bien Bien, 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 bien Bien, bien Ahí tenéis Ahí tenéis Porque yo ya me despreocupo Hitmarker Ah, bueno Sí Hitmarker Y un compañero Me ha terminado de rematar Al otro enemigo Vale Este se quita de en medio Venga gente Cubren Digo Cubren Cubren Vayan a por el objetivo Bien Muy bien Compañeros Bien Bueno Venga ¡Ueh! ¡Hombre! Miren Una palomita ¿Qué pasa palomita ¿Qué pasa palomita? Jajar Sí Mierda 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 Ya sabía yo Que por compañero Luzo Iba ahí Otra vez con Luzo Luzio Joder Mierda Otra cosa igual Compañera Uf 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 Gracias Gracias Uf Otra vez Otra vez igual que antes ¿Esto qué es? ¿Una troleada constante O cómo va el tema? Mierda Hablando de trolear Y no trolear Eso no me ha gustado ¿Vale? Eso sí que no me lo esperaba Me han reventado aquí El Dichoso Mecha Mi dichoso robotito Desde muy muy lejos Y eso no me gusta Como vengo diciéndoles Tío Quítate el escudo ¿Vale? A ver si les puedes dar A tus compañeros Y así Se me regenera antes El Mecha Gracias ¿Vale? Eso es lo que quiero Genji que viene por mí Lo estoy escuchando Vale Ahí tenemos a otro Mierda 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 Baf Si no era el sordado Era la dichosa bolita Si no era el sordado Era la dichosa bolita Bueno Más que bolita Es ruedecita ¿Vale? Uf Racha de siete Que me mandan al carajo No Bueno Venga No pasa nada Aún así Voy medalla de oro Ocho muertes Joder Y esto es el que más Mi equipo no Se está aplicando mucho Mierda 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 Venga Para ustedes Mierda Uf Corre Corre Manuel Por tu vida Corre Manuel Por tu vida Bien 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 Otra vez Esto es un vacile Constante Ya Chiquilla Esto es un vacile Ya constante Me está tocando Me está empezando A tocar las narices Un poco Eso de que me vacilen Tanto Vale Vale Venga 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 Hay que empujar Gente Que se está olvidando El objetivo Ese objetivo Parece estar Siendo olvidado Vale Estamos todos Mufadillos Gracias al morenete Vamos bien Vamos bien Dentro de lo que se cabe 12 a 1 No está tan mal Por lo pronto Joder O lo pronto Disparen ahí Cárguenselo Lo tienen ya Si lo tienen ya Compañeros Compañeros Nadie ve a este tío Nadie veía a este tío Parece ser Nadie veía a este tío Parece ser Están tirando por ahí Coetazos y de todo Vale Genji enemigo Ha terminado de tirar Su super Yo he pillado una curación Por aquí chiquitilla Otra Y ahora pillo otra Y por qué no Y por qué no Y por qué no Gente Hay que empujar Por favor Mierda Lo que me está extrañando Es que no haya pasado esto antes No me gusta esto Como va Así os lo digo ¿Vale? El soldadito está por ahí Vale Ya lo he visto Por favor Que no me dé Como me dé Con los misiles Me mata del tirón Por lo menos Si me dispara Un argo de oportunidad Tengo Vale Ayúdame a sacar Mermeca Por favor Genrat Enemigo Haga usted El favor Vale Damos unos pocos De impactos Al Genji Vale Prácticamente Tengo el meca Aquí de nuevo Cuidado Cuidado Ya no se parta Venga Patín Mierda Me mata el mono Me mata el mono Uf 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 Vale Uf 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 Disparenle la palomita La palomita Otra vez Tío Otra vez Como se saca este tío Tan rápido Las supers A mi que me lo cuenten Vale De esta no me puedo escapar Pero no pasa nada Bien Uf El Super del Genrat Me ha librado Madre mía No No han tenido suficiente Pero es que nosotros Tampoco Vale No han tenido suficiente Pero es que nosotros Tampoco Que pesadilla eres Que pesadilla eres Te lo han dicho alguna vez Seguro que te lo han dicho Uf Vamos a perder Pero rápidamente Vamos a perder Pero rápidamente Gente Hay que espabilarse Por favor Si En la vagoneta Dice En la vagoneta Mucho hablar de ir a la vagoneta Pero Me parece estar solo Casi siempre Uh Gracias Venga Todavía esto no ha acabado Bien 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 Por Zarya Pero Pillar ha pillado Sí Ha pillado a alguien Sí Venga Vale Vale Bien Bien Mierda 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 Gente 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 Atención No ve que buena El bufo del morenillo Mierda Otra vez El dichoso Genji Vuelve a tenerla Super Que tío Macho Que tío Venga Bueno Por lo menos Adiós Monete Y venga Joder Que manera de perder Por favor Ya debería estar en la cama No sé Lo diría Esa es mi mamá Dice la peña Ay Lo dicho Menuda buena partida Que no hemos sacado Dentro de lo que se cape Pero ha faltado Mucho empuje Nos ha faltado Mucho Mucho empuje Atención Ya está Esta ha sido la jugada destacada Una doble Pues nada Una jugada destacada Como doble Una jugada destacada Como doble Dentro de lo que cabe Yo no sé A quien votar de mi equipo Porque paso de votar a nadie Vale Paso de votar a nadie Porque es que no he visto a nadie Casi actuar Nada más que a la Faria Ni al Lucio Así que nada Lo dicho Pues miren Fíjense 15 a 2 Dentro de lo que cabe Muy poco tiempo La partida anterior Ha estado la verdad Bastante mejor Y un poquillo más emocionante Bueno nada Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias